Yo quisiera empezar el día de hoy esta intervención agradeciendo a todo el personal médico que nos ha ayudado y nos ha apoyado a lo largo de toda esta pandemia, haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, una gran entrega, arriesgando sus vidas para cuidar de la salud de las familias de todos los mexicanos. Un gran reconocimiento y agradecimiento por ese gran trabajo que ha venido haciendo hasta el momento y que estoy seguro seguirá siendo así hacia adelante. Por otro lado, quisiera también reconocer y agradecer el gran apoyo y la responsabilidad de la ciudadanía para cuidar y preservar las medidas de higiene, de prevención, con el gran esfuerzo que han estado haciendo por permanecer en casa en la medida de lo posible y que esto nos haya permitido disminuir la movilidad y con eso el ritmo de contagios que se está teniendo en el Estado de México, en la zona metropolitana, y esto nos permita que nuestro sistema de salud pueda darle atención a todas las personas que lo están necesitando. Es decir, esa era una primera preocupación muy importante que teníamos en cuanto a la capacidad de atender a todos los que tenían o que tuvieran esta necesidad de ser hospitalizados. Como lo expresa la jefa de gobierno, el centro del país, el Valle de México, la zona conurbada, más de 20 millones de habitantes, con una movilidad muy grande entre ambas entidades, implica una zona de riesgo, una zona de contagio, e implica que las medidas que se vayan tomando para esta reactivación económica y este regreso a la normalidad sean muy responsables, sean las medidas adecuadas a cada una de las etapas y en todo momento se vaya conservando y cuidando las medidas de prevención, de higiene, de sana distancia para evitar un mayor número de contagios.